Salve María, con todos ustedes que nos siguen en este programa de Buenas Noches, bienvenidos. Compartan con vuestros contactos, den me gusta, pongan en la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones para poder tener acceso a las Buenas Noches todos los días. Vamos a pedir a la Virgen que nos ayude con sus oraciones para obtener del Espíritu Santo bendiciones para esta meditación. Acompáñenme para rezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos nosotros sabemos que el Dr. Plinio, Mons. Juan Clar, nuestro fundador, por siempre nos motivaban, nos incentivaban para aumentar la devoción a Nuestra Señora. Entonces, vamos a exponer ahora otro motivo más para poder tener esa devoción a la Santísima Virgen María. Una de las calculatorias de las letanías del Inmaculado Corazón de María, dice, Inmaculado Corazón de María, incendio de amor divino, ruega por nosotros. Entonces, la Santísima Virgen María es una llamarada de fuego, una llamarada de amor divino, que significa celo apostólico, quiere decir preocupación por las almas, por el apostolado, para que todos obtengan gracias de Dios, de su Hijo Jesucristo. El Dr. Plinio nos comentaba, por ejemplo, miren cómo Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, con ese celo, esa preocupación por el bien de las personas, obtuvo de nuestro Señor Jesucristo que esa agua, el Dr. Plinio decía, esa agua insípida, fría y banal, se convirtiesen en un vino estupendo, bueno y fuerte, para poder ayudar a ese matrimonio que le había faltado el vino. Ahí está el motivo por el cual nosotros debemos pedir a la Santísima Virgen María, que ella nos ayude en todas nuestras dificultades, en todas nuestras necesidades, para que convierta nuestra alma banal, fría, esa agua en un vino sabroso, para poder ofrecer a Dios nuestra vida. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros, usos tus ojos misericordiosos, y después de este destino remuéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Gracias.